Gracias por venir, y por favor, os hemos convocado aquí para denunciar lo que nuestro juicio es una grave irregularidad en el proceso, en relación en concreto con la admisión y la admisión de las pruebas que se tramiten en el que ahora está este proceso, en el que a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas, mientras que a las defensas se nos han admitido gran parte de ellas. Aquí entendemos pruebas pertinentes y relevantes. En primer lugar, quería deciros que en relación con la instrucción de proceso, se hizo un proceso de instrucción express por parte del cuidado central de instrucción, número tres, en el que a las defensas no se nos permitió aportar absolutamente ninguna testificación, ninguna diligencia de investigación consistente en testigos, testigos que la policía y la Guardia Civil no habían buscado. En el procedimiento, en instrucción, solo declararon los cuatro presuntos perjudicados, no declararon ningún otro testigo porque no se aportó ningún otro testigo por parte de la Guardia Civil. Y la policía. De modo tal que fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigación que no se había realizado por parte de la Guardia Civil, que era lo que le correspondía, ni por parte del cuidado central de instrucción. Y los testigos presenciales que se encontraron y que no habían sido aportados por la Guardia Civil fueron aportados por las defensas. Y, sin embargo, la jueza de instrucción nos denegó la práctica de esa diligencia de investigación, con lo cual, efectivamente, en el procedimiento de esa instrucción, solo se dio una versión de los hechos. En segundo lugar, y también como antecedente, me querría referir al tema de la competencia. Es conocido, y sabéis todos, que el Supremo se pronunció respecto de la competencia y dijo que le correspondería conocer de la competencia a la Audiencia Nacional y no a la Audiencia Provincial de Navarra. En realidad, esto es lo que se ha conocido. Es menos conocido que lo que dijo el Supremo. Era que tenía que conocer de la investigación el cuidado central de instrucción y no el cuidado de instrucción de Pamplona. Porque la cuestión de competencia se planteó al inicio del procedimiento, en 2016, y se resolvió en 2017. Este hecho es relevante, porque el Supremo resuelve con la documentación que había en 2016. Y lo que resuelve es que en ese momento inicial, como las lesiones del teniente no están curadas, podrían ser graves, podrían dar lugar a un delito grave y, por tanto, podría ser terrorismo. Y de ahí dice, es competente, de momento, para seguir la instrucción, la instrucción que ya había terminado. El cuidado central de instrucción número 3. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya existía un informe de médico forense que establecía cuál era la gravedad de esa lesión. Y no era una lesión que permitiera imputar por un delito que tuviera una pena superior a 5 años. Esto no era un delito grave. Y, por tanto, nunca debió venir el asunto a la Audiencia Nacional. Sin embargo, haciendo omisión de este razonamiento del Tribunal Supremo, se acusó por terrorismo y, previsiblemente, tuvimos el anunciamiento en la propia Audiencia Nacional. Estos son los antecedentes. Se nos ha acusado, nosotros, a nuestros clientes, como sabéis, de penas bastante grandes, de penas de la menor de 12 años y 6 meses, la mayor de 60 años, de más de 60 años. Y la petición fiscal tiene que ver precisamente con esta limitación de los hechos como terrorismo, con esta descripción de los hechos como terrorismo, que tiene que ver con la vinculación que se realiza de ETA con el movimiento Aldemendik, que propone, como sabéis, la salida de los grupos de seguridad del País Vasco, de Aldemendik con los Paguna, el Día de la Huida, un día que se celebra, en concreto, en Alxaso, en el que se reivindica la salida de la Guardia Civil y de la Policía Federal de Navarra de la localidad, que se celebra el 28 de agosto, y de la vinculación que se hace de este día con unos hechos que ocurren en el día de fiestas en Alxaso, a las 5 de la mañana, un 15 de octubre, que nada tiene que ver con el 28 de agosto. Esta vinculación, que a nosotros nos parece más que discutible, es la que propicia la acusación de terrorismo, basándose en una pericial de inteligencia, una verdad, denominada pericial de inteligencia, que hace esa misma Guardia Civil que se ve interpelada por esos movimientos. Parece lógico que a las defensas se nos permitiera intentar desacreditar esa vinculación a través de los medios de prueba que pudiéramos pensar, se han presentado, se han propuesto con parte de las defensas, de las defensas, testigos de personas que han participado en estos movimientos. Se han aportado resoluciones de diversos tribunales que archivan o dictan resoluciones absolutorias respecto de personas que han sido imputadas por participar en estos movimientos. Se han propuesto incluso una pericial sobre los orígenes y el desarrollo de la dinámica del Demendic al margen de ETA. Y todo esto no lo admiten porque dicen que es ajeno al proceso. En realidad, si fuera ajeno al proceso, no se admitiría tampoco la pericial de inteligencia que hace esas vinculaciones que se pretenden desvirtuar a través de estas pruebas y tampoco se habría acusado de terrorismo en realidad si es ajeno al proceso. Por tanto, se nos hace una vinculación que nosotros consideramos más que discutible y no se nos permite desvirtuarla a través de los medios de prueba de que disponemos. En relación con los hechos que ocurren el día de autos, se nos admiten cosas tan inanes como vídeos, vídeos del lugar donde ocurren los hechos, vídeos de dentro del bar, vídeos de fuera del bar, que han hecho las familias, como han hecho los letrados, y que se aportan sencillamente para poder situar al tribunal dentro del bar y fuera del bar, digamos de un modo virtual, planos de Google Maps para que se vea la zona donde supuestamente ocurren los hechos, se nos inadmite un vídeo de la noche de los hechos que sería a disposición del tribunal, se nos inadmiten noticias de prensa en relación con la vida en Ansasua, se nos inadmiten un montón de pruebas que se aportan en fase de calificación porque se nos dice que no se pudieran admitir, no serviría la fase de calificación en la que hay que aportar la prueba para aportar esa prueba. Pero es que en segundo lugar, no han seguido el mismo criterio con las acusaciones. Las acusaciones aportan unos vídeos obtenidos de internet en ese mismo trámite, aportan unas fotografías que han hecho ellos, muy legítimo, y a ellos sí se las admiten. Respecto de las acusaciones, no se plantea que no pueda haber garantías y respecto de las defensas, no solo se nos plantea que entendemos que debiera haberlo planteado si acaso las acusaciones, sino que se nos inadmiten las pruebas con diferente criterio que ha seguido la acusación, poniéndose además el tribunal, como digo, en una posición no neutral porque realiza un árago que le correspondería a la acusación, que es decir que esa prueba no tiene autenticidad. Se nos inadmiten incluso las entrevistas de radio que dieron dos de las personas perjudicadas, una en Onda Cero y otra en la COPE, dieron una entrevista, las hemos bajado de internet y las hemos aportado, porque allí cuentan cosas que son diferentes a las que han contado en el proceso. Es interesante que expliquen esas contradicciones. Bueno, pues nos inadmiten por no tener garantías. ¿Significa eso que hemos podido falsificar las defensas esas entrevistas cuando se puede oficiar a los medios de comunicación a obtener incluso el bruto? Deberían haberlas admitido, pero lo que es más importante en el juicio, no debería haber sido la sala la que cuestionara las garantías de las aportaciones de las partes. Debería haber sido la otra parte que para eso está. Aparte de que parece de sentido, pero bueno. Se nos ha admitido incluso una prueba pericial que ponía en duda los reconocimientos en rueda que se realizaron. Que no olvidemos que respecto de los imputados que estaban presos se conformaron esas ruedas de reconocimiento con gente que se trasladó de las presiones donde estaban. Gente de nacionalidades, etnias y edades diversas. Todo esto se cuestiona a través de una prueba pericial que también se admite por parte de la sala. Creo que no hemos olvidado nada, creo. Como conclusión, no creemos, creemos que se ha producido una evidente vulneración de los derechos de esta parte, el derecho a la judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la defensa, el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, que se amparan en la Constitución española y en el Comité Europeo de Derechos Humanos, y una quiebra de la apariencia de imparcialidad que deben decidir las actuaciones del tribunal, que en este caso además es el tribunal, sentenciador, no lo olvidemos. Dicho todo lo cual, terminamos con Jaime Bútero. Y nos ponemos a nuestra disposición para contestar las preguntas. ¿Tenéis? Sí, las tenéis. Veo que se ha recurrido la inadmisión de las pruebas. La inadmisión de las pruebas no es recurrible. Hemos organizado la pertinente protesta para luego poder recurrir cuando se dicte sentencia, que es lo que marca la ley. Vale, no hay ninguna fase, ninguna herramienta para poder... Intentaremos, al inicio de las sesiones de la judicial, que se reconsidere la postura. Intentaremos, realmente, el trámite específico del juicio ordinario no existe, pero no será la primera vez, ni la última que se aplica el procedimiento abreviado, los transversos del procedimiento abreviado al juicio ordinario, y por lo tanto se permite este replanteamiento y esta admisión al inicio de las sesiones. Como ha dicho Jaime, el auto es irrepugrible, pero no obstante nosotros, además de efectuar la formal protesta, efectos de posibles recursos posteriores de apelación o de casación, también hemos solicitado a la sala que reconsidere su postura, porque no se prevé ninguna especie de diálogo procesal en la ley de ajustamiento respecto de la proposición de pruebas. Es decir, la defensa no tiene por qué justificar, por qué propone las pruebas, las propone y ya está. Quizá lo mejor sería conveniente que la ley hubiese dicho que de alguna manera hay que decir para qué sirven las pruebas, para qué sirvan de guía tribunal, pero si no existe eso, ni existe tampoco recurso de súplica para poder discutir si una prueba es pertinente o no es pertinente, pues entonces queda la cosa un poco vacía. Con esto hemos solicitado a la sala y seguiremos intentando en los últimos momentos que reconsidere ese criterio y que practique esas pruebas. Pruebas que por otra parte además no producen ningún daño al procedimiento, porque hay veces que bueno, que se desestiman pruebas porque se piden diligencia de instrucción que complican o demoran el oficiamiento. Aquí no, aquí son todas pruebas que ya se han aportado, salvo las testificales, todas las demás son pruebas documentales que se han aportado con respecto a la acusación. En esos casos, normalmente, sale la máxima del Tribunal Constitucional y en más o menos vale el exceso en la actitud de la admisión que no el exceso de rigor. Incluso, en lo que parece ser casi una morada por parte de la sala, se dice en el auto de la admisión que se utilizará un criterio amplio a fin de garantizar el derecho constitucional a utilizar los medios de prueba necesarios para las defensas. Menos mal que han utilizado los criterios amplios. Los criterios estrictos no lo admiten ni una. Entonces, por eso vamos a insistir hasta el último momento en que estas pruebas se practiquen para evitar una indefensión. Además, con independencia de lo que decía José Luis Galán, los escritos que nosotros hemos presentado, donde planteamos provisionalmente la adhesión de cada una de las defensas de los hechos, en muchos de ellos se explicaba y se explicitaba la presencia de determinados testigos en la noche, en lo que sucedió en el bar de Alsasua y en los alrededores. Y esos testigos que estaban allí, desde luego al tribunal le debe de servir porque si es los hechos nuestros que nosotros estamos proponiendo como hechos de defensa, el tribunal en buena lógica nos debería de haber admitido. Porque son personas que no salen, que no nos las hemos inventado de la nada, sino que efectivamente aparecen para dar razón de lo que vieron y de los que escucharon en un determinado momento. La pregunta era, ¿sólo son testigos los propuestos por las acusaciones? ¿Sólo son testigos válidos los que estaban en el atestado de la Guardia Civil? ¿Por qué no nos dejan admitir? ¿Por qué no nos dejan o por qué no nos han admitido otros testigos y otras pruebas que, como muy bien decía Jaime en su exposición al principio, los hemos tenido que ir nosotros a buscar? Hemos tenido que bucear debajo de las piedras e ir buscando personas que no aparecían en ningún momento en la investigación oficial, pero sí que estaban presentes en el lugar de los hechos. Y que, desde luego, pueden aportar muchísima más, y tal vez de forma mucho más imparcial, que las que verdaderamente están en el atestado policial. Por conocer un poco más, sabemos lo que dice la jueza de la instrucción hasta ahora, pero no sabemos lo que dicen las pruebas contrarias, las que nos admiten. ¿Qué versión aportan los testigos? Si se puede comentar algo. Yo, la versión que aporten los testigos, yo entiendo que tiene que verse un procedimiento, obviamente. Porque además cada parte tiene sus testigos, cada parte tiene su versión, aquí son muchos abogados, y cada parte tiene su defensa, no hay una única defensa. De hecho, quería matizar respecto a las palabras de Manuel. Hay defensas en las que sí se han emitido testificales, y hay defensas que no. Porque genera un poco de indefensión el saber que el equipo de los han empleado. Para algunos han emitido, a mí, por ejemplo, si me han emitido testificales, y a pesar de ella, me han pegado un paro importante. En nuestro caso concreto, que llevamos la padecencia a Manuel y yo, nos han denegado un total de 25 testigos de los 38 que habíamos propuesto. Muchos de ellos eran testigos que habían estado con nosotros dentro del bar con uno de nuestros clientes, y que además son testigos de que no ha creído en ningún momento. Otro de ellos, otro de los testigos, otro de los testigos vieron llegar a nuestro otro cliente, porque representamos a dos jóvenes, que llegó después de que estuviera ya la ambulancia y la policía rural. Por tanto, tampoco se nos permite acreditar que uno de ellos estuviera fuera del bar y que estuviera en otra zona de bares de Alsasua cuando ocurrieron los hechos. Me gustaría saber si se puede admitir la prueba en la apertura del juicio. ¿Hay cuestiones previas para que se pueda admitir parte de prueba ahí o no? Como bien ha dicho Jaime, estamos en un sumario ordinario, y entonces por ley inicialmente no se podría plantear. No obstante la práctica de muchos tribunales, de audiencias provinciales e incluso de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional, es cierta flexibilidad y por tanto trataremos de volverlo a proponer en el momento del inicio de la sesión entrejudicial y a ver si lo reconsideran. No obstante, como muy bien decía José Luis Ganal, en los escritos y especialmente en el de él, se dice expresamente, más allá de la protesta, que lo reconsideren de aquí al juicio. Los testigos que presenta cada defensa son compatibles, es decir, pueden utilizar tus testigos Jaime para la consecución de un buen fin para el resto de los... Es importante señalar que no hemos hecho un pool de testigos, es decir, ha coincidido que como son hechos que ocurren, digamos, como todos defendemos a personas involucradas, acusadas por el mismo hecho, evidentemente hay testigos comunes y los hay que no lo son. Y ha salido así, de hechos que nosotros ni habíamos... Cada uno ha buscado su prueba y mucha lógicamente ha coincidido, porque son personas comunes para todos. ¿En algún momento habéis pensado presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, a lo que la fase final, por decirlo, o sea, se ha consumado, por decirlo así, la cuestión de competencia y ha resuelto el Tribunal Supremo? ¿Cabría pedir un amparo al Constitucional por esa versión para, retrotrayéndonos al principio que lo anularan, o es inviable? ¿En este momento acudirá el amparo al TC? Técnicamente es inviable porque dice que no puede haber recursos de amparo contra resoluciones interlocutorias, sino que hay que esperar el fin del procedimiento. Es decir, tiene una cierta lógica, no tendría mucha lógica, y de poner algún recurso de amparo, pues luego resulta que llegamos, ojalá, a una sentencia absolutoria. ¿Tendrá que verse al final del procedimiento qué derechos constitucionales han infringido? Ni siquiera en este episodio de la competencia, que es así está, digamos, o ha llegado hasta el penúltimo eslabón judicial antes del constitucional. La competencia está estrictamente ligada a la naturaleza de estos hechos, a la naturaleza terrorista de estos hechos. Eso es algo que va a ser una discusión central en el juicio oral, y también a eso se referían muchas de las pruebas que hemos planteado y que se nos han rechazado, pero va a ser, lógicamente, un planteamiento en los que va a ser central de defensa y también tiene que ser lo de acusación. Es algo que las acusaciones tendrán que probar en el juicio oral que realmente estamos ante unos hechos que se puedan calificar como delito de terrorismo. Con lo cual, todavía esa discusión no se ha cerrado. Ya hemos contado sobre la naturaleza del delito, pero ya que estáis los seis aquí y que coincidís, ¿podréis volvernos a explicar por qué no estamos ante un fenómeno, un delito terrorista? No sólo por las connotaciones, esa pericial que pedíais de la vinculación o no de ETA con, disculpad que no me lo sepa, con Alde Emendí. Yo creo que la pregunta sería casi al revés. ¿Por qué estamos en presencia de un acto terrorista? Es decir, que... Eso me llevaría a preguntar, ¿qué connotaciones creíais que hubo o que ha habido para traerlo con tanta urgencia a la Audiencia Nacional, para saltarse la primera instrucción que se estaba haciendo en Pamplona para retomarla aquí? ¿Qué agobio tenía la Fiscalía en que allí no se tocara para que llegara aquí? Dale la vuelta a la pregunta. En definitiva, lo que se ha tratado ha sido de construir una bronca de bar a las cinco de la mañana en un día de ferias en un acto terrorista. Y esto es absolutamente disparatado. Y empieza ya desde el primer momento, cuando resulta que empieza a instruir la policía foral e inmediatamente llega a la Guardia Civil y se hace cargo de la instrucción. Llegan allí al hospital, dicen a los testigos, a las propias víctimas, presuntas víctimas, que no presten declaración, que solamente presten declaración en presencia de ellos y ya atrae para sí toda la competencia de instrucción la propia Guardia Civil. Y es la propia Guardia Civil la que, como ha dicho antes Jaime, hace unos informes llamados de inteligencia, en los cuales primero se habla de delito de odio, pero como Govite presenta una querella inmediatamente después en el juzgado del central de instrucción, lo cual el odio se eleva a terrorismo. Y entonces estamos ante esta construcción totalmente artificiosa de un delito de terrorismo para atraer la competencia de la Audiencia Nacional. Daría la sensación de que se está jugando sucio tratando de sustraer el conocimiento del caso a un tribunal imparcial y traerlo a la Audiencia Nacional que se considera un tribunal más favorable. Y lo malo es que la Audiencia Nacional no está dando la sensación de que efectivamente ese intento es vano y de que es un tribunal absolutamente imparcial y neutral. Ni en la fase de instrucción, donde hubo una precipitada conclusión del sumario y un abusivo empleo de la Revolución Provisional, ni en esta fase en la que se ha denegado prácticamente toda la prueba o las defensas. La mayoría... Sí, al hilo de lo que decía el profesor, destacar que en este caso los hechos o la detención se produce el 15 de octubre y es una semana posterior cuando de alguna manera se interpone la denuncia por COVID en la Audiencia Nacional y se empieza a reclamar la competencia. Pero en ese primer bote, cuando se producen los hechos, ni la policía que intervino, en este caso la policía rural, ni la Guardia Civil que intervino también en un primer atestado, ni la juez de instrucción, de juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, que vio los primeros atestados, en ninguno de los primeros atestados, ni en la fase de instrucción seguida en Pamplona, se determinó o se vislumbró en algún momento que esos hechos fuesen de carácter terrorista. Porque si se hubiese determinado así, desde un primer momento la jueza de instrucción de Pamplona se hubiese inhibido propiamente. Así debería haber sido. Y eso no sucedió hasta que se produjo la denuncia de COVID en la Audiencia Nacional y entonces se inició este procedimiento y este, digamos, intervino los mandos de la Guardia Civil y de alguna manera el desarrollo que ya ha relatado. Hay otro dato también que es objetivo. Nosotros somos abogados y abogados de la defensa y por tanto nos debimos a los intereses. Pero más allá de eso, los seis que estamos aquí profundamente y asépticamente entendemos que si es algo, o mejor dicho, que si no es algo, es terrorismo.